Muy buenas a todos, soy JuanGal6 y aquí os traigo un nuevo vídeo como está en mi título Hoy tenemos nueva review en el canal, hoy tenemos la review de la camiseta de Corea del Sur Aquí la tengo, la verdad es que brutal o República de Corea como lo queráis decir Y bueno, antes de enseñarla la voy a dejar aquí, os voy a contar cómo la he conseguido, cómo me ha llegado a mí En este caso ha sido a través de la página KakaGol, los amigos de KakaGol me la han mandado Así que os voy a dejar en la descripción tanto su Instagram como su WhatsApp Es muy importante que hagáis caso a lo que os estoy diciendo, Instagram y WhatsApp en la descripción Si queréis preguntar si la camiseta llega a vuestro país, si queréis preguntar cuánto cuesta el envío Si tenéis cualquier duda, lo mejor es que les preguntéis a ellos directamente al WhatsApp o al Instagram en este caso Además si por el WhatsApp les decís que vais de mi parte, creo que os hacen un dólar de descuento por cada camiseta que compréis Y aunque no es mucho, bueno pues no está nada mal, sobre todo viendo que la camiseta únicamente cuesta unos 15 euros aproximadamente Creo que son 17,50 dólares, entonces bueno pues te quitan un dólar pues algo es algo De todas formas creo que tenéis que hablar con ellos por WhatsApp para que os lo digan Aquí a España el envío es con ePacket y tarda en llegar de 2 a 5 semanas En mi caso me tardó yo creo que un poquito más de 2 semanas pero no llega tampoco a las 3 Así que estoy muy contento con el tema del envío y la calidad en este caso de esta camiseta es versión fan Sabéis como todos que es fake, si no nos costaría este precio Y bueno cualquier duda que tengáis se la podéis dejar a ellos también Todo esto gracias a vosotros, todo esto gracias a vuestro like, vuestras suscripciones y todo el apoyo que dais al canal Así que hay que seguir así y también ya para cerrar me gustaría que me respondáis una pregunta en los comentarios Y en este caso te voy a preguntar en qué equipo juega este señor, Hugh Minson En qué equipo, sencillito, juega la primera, ya tiene una pista Así que ahora sin más vamos a empezar Bueno la verdad es que a mi Cacagol me contacta, vale, me dice Oye Juan, te vamos a mandar camisetas, elige 5, te las mandamos y haces vídeo Y en este caso yo quise pedir esta de Corea del Sur Porque me la dijiste y vosotros en un directo, yo no la conocía Y me flipó, o sea me gustó mucho, es muy extravagante, muy de llamar la atención Pero me encanta sinceramente, o sea me parecía muy muy bonita Y bueno como os he dicho es versión fan, vale, por lo tanto no es la típica que se estira tanto La calidad es un poco más pesada, o sea no es mala, es de muy buena calidad para ser versión fan Pero tampoco esperéis que sea súper apretada al cuerpo porque Cacagol en este caso no tiene la player versión Ya que yo creo que es que igual ni se hace, o bueno, no se puede conseguir las páginas chinas En cualquier caso está muy bien hecha y es una talla M, vale Ahora supongo que os estaré dejando recursos para que me la veáis Y la verdad es que como digo me queda bien, me gusta mucho y me parece muy muy bonita En cuanto al material más o menos es un análisis, un material correcto para ser una versión fan Y en cuanto al diseño vemos un template, un patrón de tigre blanco Que por lo visto ha diseñado el propio Nike a mano Y la verdad es que a mí me flipa, o sea me encanta como queda, queda muy bonito Además haciendo alusión a algo icónico de Corea del Sur Porque supongo que allí habrá tigres blancos, si me estoy equivocando me lo podéis dejar en los comentarios Y además le meten el dorado que queda brutal, a mí me flipa Por lo que he podido leer creo que cuando Corea del Sur juegue con esta equipación Que por cierto es la segunda, es la visitante, yo pensaba que iba a ser la local Pero es la visitante Cuando Corea juegue con esta equipación van a tener que meter creo que un recuadro Aquí a la parte de atrás del número porque si no es verdad que es bastante ilegible Es decir, no se lee, no se lee bien Hummingson Porque el dorado que han utilizado tampoco es que se lea muy bien sobre el negro y sobre el blanco Esto me refiero a Nike, Nike es en este caso quien lo ha hecho así Y bueno, pues Cacahol en este caso lo ha imitado para traernos esta camiseta que como digo está brutal Nos centramos ya en el escudo Vemos un escudo renovado de Corea La verdad es que mola un montón Con este tigre aquí, de hecho es que es un tigre O sea que sí, son los tigres blancos evidentemente Juan, con todos los rebordes en dorado Me flipa el escudo, demasiado rectangular Pero bueno, así mola Y la inscripción de Corea justo debajo Mola bastante, la verdad está muy chulo El Nike también lo encontramos embordado en dorado también Muy muy chulo Como os digo, si hubiese sido versión jugador hubiese sido como en pegatina U otro material, pero en este caso es bordado, está muy guay Y luego el 7 de Hummingson Evidentemente es una pegatina Y tampoco tiene mucho más La camiseta es que no es básica Porque este patrón mola un montón Pero tampoco tiene ahí súper detalles Pero sí que tiene uno que a mí me flipa Y que a ver si consigo que veáis Y es que en el costado Tiene aquí dos rayas que Nike últimamente está metiendo Pero es que dentro de las rayas pone aquí Corea Creo que pone Corea Y también pone el nombre en coreano Lo va poniendo a largo de toda la franja Por los dos lados Y la verdad es que es un detalle que yo me he dado cuenta Haciendo los recursos de la camiseta Y que a mí me gusta bastante O sea, creo que le da un toque bastante chulo Y en la parte de abajo encontramos la autenticidad de Nike Y un poquito más, la verdad La verdad es que, como digo, me flipa la camiseta Subimos ya para arriba, vamos el cuello Este cuello en pico Que bueno, dentro de lo que no sean mis favoritos No está nada mal En negro Mola además aquí con el corte que está metiendo últimamente Nike Aquí dentro del cuello Y tiene aquí algo, no sé muy bien exactamente qué Pero bueno, es así Sin parches, eso sí No había parches Porque supongo que, bueno Pues no habrán hecho parches Para la clasificación para la Copa Asia Ni de la Copa de Asia Entonces, bueno, esto es un poco negativo Pero vamos, tampoco creo que os vaya a importar mucho Y luego lo que sí es que las pertinas son en negro Pero vamos, esto porque sigue también un poco el juego Que le da la camiseta De verdad es que la veo y es que me flipa Se parece mucho a la de Dux, creo, ¿no? Dux Gaming Tiene una camiseta así La tercera de la Manchester United también es bastante parecida Así que dentro de poco igual Tenemos que meter esta camiseta en parecidos razonables Porque está bastante chula No, pero ya a la parte de atrás Esta cosa que os decía que en el cuello es bastante rara Es que aquí la parte de atrás Tiene aquí como un corte Pero no sé exactamente qué quiere significar O qué función tiene Y luego sí encontramos, bueno, pues Huming Shawn Huming Shawn Aquí lo estáis viendo Con el dorsal número 7 Y aquí como la banderita de Corea El circulito ese que hay dentro de la banderita de Corea Y mola un montón Como mola este dorado así como metalizado Con este patrón que le meten Y la verdad es que a mí me flipa la camiseta Es verdad que muchos vais a hacer la coña igual De que es una camiseta de cebra o tal Pero no, no Tigre blanco O sea, brutal La camiseta de Corea del Sur Y bueno chicos La verdad es que la camiseta tiene poquito más Porque es el patrón ese que es brutal Por cierto Al igual que este de China Que tenéis por aquí la review Que también es brutal Y luego pues ya está Pues escudo, nada La verdad es que las equipaciones de las selecciones nacionales No suelen tener tampoco muchísimos detalles Pero sí que mola un montón Lo de los costados Y es una camiseta que a mí me ha flipado Si queréis conseguirla Como os he dicho al principio del vídeo Podéis comprarla en Kakagol Tenéis el link en la descripción Tanto a la página Como a esta misma camiseta Para que la compréis Que ya sabéis que cuesta Unos 17 dólares 50 aproximadamente Que vienen a ser unos 15 euros El envío es totalmente gratuito Por lo menos a España Y creo que en México y Argentina También lo verán Y tarda de 2 a 5 semanas A mí me tardó más o menos 20 días Un poquito menos, 18 Pero si tenéis alguna duda Lo más importante Me podéis preguntar a mí Pero yo seguramente no lo sepa Y es mejor que se lo preguntéis a Kakagol Ya sea por su Instagram Que lo esté viendo en pantalla Que lo tenéis en la descripción O sea por su WhatsApp Que es lo que yo recomiendo Y además si les decís Que vais de mi parte De Juan Dan 6 Os harán un descuento Además creo que si compráis 5 camisetas También os hacen un 10% O un 20% de descuento Así que bueno Si queréis podéis ahorrar un poquito más Y cuando tengáis dinero Pues comprar varias del tirón Que suele salir más rentable Todo esto es gracias a vosotros Todo esto es gracias a vuestros likes A las suscripciones A las visitas que me dais Y estoy totalmente agradecido Y de verdad que muchísimas gracias Por seguir ahí apoyando el canal Y por seguir haciendo Que me den estas oportunidades Porque para mí Es genial seguir creciendo Junto a vosotros Como digo Respóndeme en comentarios La pregunta que os he dejado A principio del vídeo Si tenéis alguna duda Pues eso A Kakagol Me la podéis consultar a mí También os podéis suscribir Aquí a mi izquierda Me podéis preguntar por Instagram Mejor que por Por los comentarios de YouTube Creo que nos entendemos mejor Si me lo habéis por privado Aquí debajo os voy a dejar Un vídeo A otra camiseta De hecho va a ser La primera camiseta Que me envió Kakagol Que ahora no recuerdo cuál era Creo que era del Inter Para que veáis La calidad que tiene la página Y por el canal Tenéis también además Varias camisetas Por si queréis seguir viéndolas Y que de verdad Que gracias por estar ahí Que todo esto es gracias a vosotros Y que por eso Mañana nos veremos En un nuevo vídeo Adiós ¡Gracias!